Él es considerado uno de los galanes más varoniles y guapos de la televisión, Fernando Colunga. Las Cinco Mejores le dedica un programa especial a quien nos ha hecho soñar, sonreír y suspirar de emoción. Estar en tus recuerdos. ¿A qué estrella le robó el corazón? Me pareció la misma de tiempos más felices. Además, ¿sabe usted cómo fueron los inicios de Colunga en la televisión? Hola, otra vez. Esto y mucho más, por supuesto, aquí, en Las Cinco Mejores.